La entrega de premios de la cuarta Feria del Jamón organizada por la Asociación de Camareros con la colaboración de la Junta Castilla León, Ayuntamiento de Segovia y Diputación Provincial. Es una feria que este año cumple su cuarto año. Fue una iniciativa de la Asociación de Camareros porque vimos que el jamón es uno de los productos más importantes del mundo. Hay tres grandes productos en la gastronomía mundial que son el foie, el caviar y el jamón, por supuesto. El jamón de bellota, duro y duro. Agradecer a la Asociación de Camareros de Segovia y a Pablo esta iniciativa tanto de la feria como del concurso del mejor jamón de Castilla y León y de Segovia teniendo en cuenta que es un sector que está muy profesionalizado en el que tenemos un producto de elevada calidad y con mucha potencialidad en el mercado. De hecho, la apuesta por este sector, el potenciar este sector ha hecho que a cuatro años de aprobación de la norma del Ibérico el 75% haya sido de crecimiento respecto a estos últimos cuatro años. Estamos hablando de que en comercialización las exportaciones incluso de animales vivos se ha canalizado con unos incrementos de hasta el 67% y tenemos en cuenta los ocho primeros meses del año 2016 en comparación con los de 2017, un 67% de crecimiento en las exportaciones 15 millones de euros de valor económico de estas exportaciones y que uno de cada dos jamones que se comercializan en España es jamón de Castilla y León. Por lo tanto, un sector muy profesionalizado, un sector con capacidad de crecimiento como lo viene demostrando, que ha sido capaz de adaptarse a esta nueva norma del Ibérico que ya cumple cuatro años y que en este momento estamos impulsando en cuanto a comercialización, en cuanto a internacionalización. No en vano, hace un par de meses se abrió la posibilidad incluso de empezar a exportar a Japón con lo cual apoyaremos a aquellas industrias que quieran abrir estos nuevos mercados y seguir impulsando la comercialización de nuestros productos, del maravilloso producto que es el mamón, tanto blanco como bellota como deseo que son los que se valoran en este concurso, tanto en España como fuera de España. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias en principio por dejarme cerrar este acto que está en tu casa. Gracias consejera por todo el apoyo que nos has dado durante estos cuatro años que llevamos haciendo la Feria del Jamón. Gracias. 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 Gracias.